En Maricón Perdido todo es autobiográfico, porque incluso mi ficción es autobiográfica. Incluso lo que me he inventado forma parte de lo que hay dentro de mi cabeza. En el episodio 2 de Maricón Perdido yo cuento en imágenes la violación que sufrí en el Parque del Retiro. Yo la había contado de palabra en leitmotiv con Andrés Buenafuente. Y para mí hay algo muy importante. Primero es poder contarlo. Cuando yo sufro esa violación, que además alguien que pone una navaja en el cuello, yo ante unos minutos pienso que se acabó, que voy a morir. Con lo cual el hecho de estar vivo para poder contarlo me parece fundamental. Pero además también quería transmitir la importancia de no entender que solo hay una forma de asumir la tragedia. Que hay tantas formas de soportar la condición de víctima como queramos nosotros y que no hay un modelo estándar. Y que nadie tiene derecho a juzgar cómo se siente una víctima después de un hecho traumático como este. Estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chungos que me llamaban Maricón. ¿Qué me has llamado? Mentiroso, Maricón y gordo. Pídele perdón. Dicen que si eres diferente vas a acabar mal. La decisión de ocultarle el rostro al padre, maravilloso Carlos Bardem, en Maricón perdido, tiene varias razones. Una, es un borrado del patriarcado en global. Y mi propio patriarca también lo borro porque no me apetece volverme a ver las caras con él, ni siquiera la ficción. Dile a mamá lo que quieres ser de mayor. Escrito. Escrito, mira tú que bien. En el momento en que uno se pone a jibir, aquello se convierte en otra cosa, es un artefacto que te es ajeno. Esto lo van a leer tus jefes, tus padres, tus amigos, tu abuelo. Hablar de mí ahora mismo sin hablar de mi enfermedad sería eliminar una parte muy importante porque la enfermedad determina un montón de cosas de mi vida, determina mi forma de ver la vida, incluso lo majo que soy, creo que de cierto modo también lo determina la enfermedad porque no tengo tiempo para tonterías. ¿Qué quieres contar? Que a veces ganar es tener la razón. ¿No te da como pudor exponente tanto? Si alguien necesitara esta serie para sentir un momento de alivio, de reposo y sentirse acogida o acogido, bienvenido sea. Ojalá.